En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Martín, que mientras se forma en el ámbito de la salud, hace una práctica profesional y nos enseña que no hay nada más importante que ocuparse de alguien más. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje, como a Juana, Lucía, Diego y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen.